A la Ciudad de Salud a nivel nacional e internacional se llama Iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña. Esta iniciativa es creada por la OMS y UNICEF para facilitar un buen inicio a la lactancia materna en los recién nacidos. Por lo tanto, en esta evaluación, en esta semana, se hicieron dos ejercicios federales de evaluación, uno para el comunitario de Abasoro y otro para el César de Pénjano, donde nos encontramos actualmente. Ambos fueron exitosas y lograron las certificaciones. Es una certificación avalada, como ya lo dije, por la OMS y UNICEF, por lo tanto, es internacional. Acuérdenme cómo se evalúa a esta unidad en la misma forma que se evalúa en todo el mundo. Y es importante porque en la comunidad donde haya unidades certificadas, es una unidad o es una comunidad donde hay mayor prevalencia lactancia materna, donde las tasas de moro y mortalidad infantil son muchísimo menores si lo comparamos con unidades o comunidades donde no hay hospitales o unidades de primer nivel certificadas. Se evalúa a través de varios pasos. Para hospitales son dos pasos y tres anexos. Y para unidades de primer nivel como esta son siete pasos y tres anexos. Por lo tanto, las personas que sean atendidas en esta CESA pueden tener la certeza de que toda la información y todo el sistema y todas las acciones que se hacen son encaminadas para apobrecer la salud adecuada para el binomio y con unas lactancias maternas exitosas. Eso es gracias al trabajo que se hace desde el nivel jurisdiccional a nivel Estado, pero también todo el largo trabajo que hace el personal de salud que esté en el día del día. Y eso forma parte de una red muy grande del Estado, que son las redes más grandes del país, formada por ocho hospitales ya certificados por iniciativa, cuatro unidades de primer nivel también ya certificadas por iniciativa mundial, 30 lactarios, 23 salas de lactancia, un banco de leche que también está en esta jurisdicción sanitaria, con la certificación de ISO 9001-2015. Es la red más grande de lactancia materna a nivel nacional y es un orgullo que también formamos parte de esta y que CESA Péngamo y el Hospital General de Péngamo también estén certificados.